Obviamente alguien va a ganar, obviamente se va a votar y alguien va a ganar, pero eso no significa que se gane con el apoyo decidido y feliz, y eso no significa que vaya a ganar el que cree que va a ganar. No se sabe qué puede ocurrir, porque cualquiera puede tomar como posta política para vencer y torcer el brazo de su enemigo directo, decir, mira, yo al chabón lo que tengo guardado como juzgada es publicarlo a él y entrevistarlo a él antes de las elecciones, desde mi partido político, y me parece que ahí los cagué a varios y demás. O sea, nunca se... te pongo un ejemplo por ponerlo, obviamente no va a ocurrir si son mano de obra corrupta conjunta, no va a ocurrir, pero te puede salir el tiro por la culata, te pueden pasar cosas así siempre. Entonces, como se sabe que eso puede pasar, también al mismo tiempo se sabe que va a haber gente que va a quererme eliminado antes del ejercicio de votación. O sea que ya está autoconfesado por las partes, el conflicto, la cuestión y las actividades en mi contra que plantean un ejercicio de multiintereses y no de un interés único. Ahí tenés una danza de ambiciones enormes. Y en eso mismo te das cuenta precisamente de lo que te digo, lo que menos importa es el pueblo, es lo que menos importa. Lo que más le importa a cada parte es seguir su jueguito de corrupción. El que busca impunidad, impunidad, que busca más dinero, más dinero, pero como sociedad, como conjunto vinculante de ciudadanos compatriotas y de conciudadanos y de habitantes de este suelo y demás, no, olvídate. No, no, no... No, olvídatelo porque ya te aviso que no... Ni siquiera les importa un pedazo infernal de deuda externa y legítima que condena por 50 años más hasta a sus nietos condena. Imaginate si les van a importar la mujer, es más que obvio que no les cree nadie. No les importan los niños, no les van a importar las mujeres, no les importan los ancianos. Pero bueno, deja. Eso es a lo que voy. Hay muy poca credibilidad en las acciones que no coinciden, que carecen de lógica. Y ese es el mayor déficit político que hoy en día tienen todos los partidos políticos. Hay que ver quién lo capitaliza mejor y quién peor y de ahí saldrá el ganador.